Esta guerra de la banda oriental que suma nuevos soldados Desafío públicamente a Claudia Fernández para ver esa cinta Y no solamente esa cinta, cintas donde ella me confiesa sus conquistas amorosas Muchos famosos, muchos famosos argentinos Y vos sabés uno, que si yo lo digo aquí, eso sí es una bomba Ahora me voy a encargar de mostrar quién sos realmente Y voy a buscar todo sobre vos Tu pasado, quién es tu madre, quién es tu padre, quiénes fueron tus amantes Todo sobre Claudia Fernández Bueno, Loco, ¿podés cortar la cámara? ¿Podés cortar la cámara? ¿Podés cortar la cámara? Hola, mierda Cuando llego, está Claudia, me dice hola Daniel Le dije, te portaste muy mal conmigo Y ella me da la explicación siguiente Que había dicho que yo era un loquito, que yo era un desconocido Y todo lo que ella dijo en su programa Porque supuestamente había recibido un llamado telefónico De alguien donde le habían hecho una mala pasada con el tema de su abuela Que falleció hace muy poco Entonces se la agarró conmigo Ella creyendo que era yo Ella me dice, pero después me di cuenta que no era tu voz En lo que no saco ni una coma Ni una palabra Sus historias amorosas Porque ella iba al hotel Aclaro, porque yo vivía en un hotel Por supuesto Sí, sí, sí Donde ella me comentaba sus historias amorosas Pero hay cintas Entonces, no es mi palabra Es su propia palabra Por eso yo desafié a Claudia Fernández ¿Ella en reportajes te contaba quiénes eran sus amantes? Exactamente, sí Vos también dijiste que había un amante de Claudia Fernández Un amante argentino Que de enterarnos todos nosotros iba a ser una bomba Eso me lo confesó en el Conrad en el año 1999 En el verano del 99 Nos cuenta, escuche bien, señor Marcelo Hugo Tinelli Estaría Por divorciarse Y eso no es todo Eso no es todo Cuenta su nuevo romance Había un amante de Claudia Fernández Un amante argentino Había un amante de Claudia Fernández Un amante argentino No me interesa hablar de esa gente Con el periodista Ya me reuní en Uruguay Aclaramos todo Se llama Daniel Alejandro Está todo bien No tengo nada para decir No, le dije que subiera Porque como estaba en la cámara No me interesaba realmente Yo, si no hubiese ido al piso, ¿no? Lo fui a buscar Hablamos y está todo aclarado ¿Qué desafió en cámara? ¿Te desafió que iba a contar Muchas cosas de tu familia De tus padres Tuya Es su trabajo Te pido por favor que no nombres a mi familia Te pido por favor que no nombres a mi familia Díaz ...sale realmente con los tapones de punta, hablar de la vida privada. Mónica, ¿te sorprendió este desafío de Daniel Alejandro? Lo que él dijo de la vida pasada de Claudia, y todos sabemos muchas cosas, pero yo tengo mis códigos y no me interesa decirlo, ya, no va a salir nunca de mi boca. Lo que pasa es que ella se hizo conocer siendo amante de gente famosa. Lo que pasa es que ella se hizo conocer siendo amante de gente famosa. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Todos ya sabemos cómo es su vida pasada, por eso digo, no escupas para arriba porque te va a caer en medio de la frente. O ella, o el novio, no sé quién amenazó a Rafael Dufo ayer, no sé si de muerte o de qué, y bueno, obviamente que yo siento que las personas se tienen que cubrir, pero no tienen que estar diciendo... Yo soy la única, los demás no existen, son bichos. No me llegan acá, no me llegan allá. O sea, cuando ellos le hacen notas para... A ver, Mónica, por favor. Mónica, por favor. Mónica, por favor. Acá está Andrea, una compatriota tuya, calculo que la conocés. ¿Cómo estás, Mónica? Contale, contale, Andrea, contale. Nada, te cuento más o menos cómo fue exacta las palabras, no lo sé, pero... Esta cafetera, dice Claudia, esta cafetera es hermosa como yo, es dúctil como yo, y vale apenas 40 pesos como Mónica Farro. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda!